Queremos que Matamoros, pues esta semana nos hemos propuesto que Matamoros salga del primer lugar de contaminados en nivel estatal y estamos trabajando de manera coordinada en las autoridades municipales y estatales con estas medidas para poder disminuir el riesgo de contagios. Ayer tuvimos una muy buena noticia para Matamoros, traíamos crecimientos de dos dígitos, ayer no más tuvimos cuatro casos confirmados y bueno pues el fin de semana tuvimos operativos en los puentes internacionales. Logramos de un sábado normal que cruzan más o menos unos 1500 vehículos por día, por fuente internacional, logramos que bajaran a 700, 800 el sábado y el domingo todavía tuvimos una disminución aún mayor, hubo un promedio de 400, 500 cruces internacionales. Regresamos el sábado como 150 vehículos y el domingo regresamos como unos 80, 90 vehículos. El propósito es desalentar los cruces internacionales, disminuir la movilidad y bueno de 1800 a 700 a 800, pues ya en cada puente que bajó, pues ya es un avance importante. ¿Cada cuándo van a hacer esto en Linsa? Lo tenemos permanente, ahorita estamos en los puentes ahorita trabajando, está ahí los operativos del gobierno municipal y el gobierno estatal y el propósito, insisto, pues es que podamos disminuir el crecimiento del virus aquí en Matamoros, que podamos salir del primer lugar y bueno pues proteger la salud, la vida de los matamorenses principalmente.